Bienvenidos a nuestros clientes, los de la Stiftung George Crow para las Integrales. Su propia secretaria, su propio mayordomo y uno o más operadores de internet. La fundación mantiene seis sedes en Costa Rica, Nicaragua, Ciudad de México y el norte de la India. Como es bien sabido, se trata de países con salarios bajos. El ingreso promedio en Nicaragua es de 150 dólares. David fue el primero en traer empleados de Nicaragua a Costa Rica. Comparte las ganancias con ellos y también les proporciona la cama. Al principio su mayordomo le ayudó con internet, publicó e hizo listas. Las ventas aumentaron dramáticamente. Esto no es algo tan fácil. Estamos aquí meditando sobre cómo encontrar small coins para motivar la creación de inversión. Estamos tratando de motivar la ignorancia. Tratando de tener más energía positiva. Estamos tratando de aprender más a la pequeña, educación o deseducación de personas. Y la gente está tratando de motivar la creación de la creación de la creación de la creación de la creación. lo que nos lleva a la cara de la shame, la ambición, la conciencia. Pero estamos tratando de motivar, tratando de hacer esto con la verdad, con la apreciación, así que todo el hermano y hermoso y la gente del trabajo, lo que nos lo significan. Y yo, mi amigo, agradezco a todos los gente de América y de la world. Que nos llevan a motivar, que tengan cosas bien, ¡Suscríbete al canal! Dos meses después, consiguió su propia secretaria. De esto comenzó una verdadera historia de amor. Sería lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, lo que somos. La esencia es lo que nunca hay que perder en las personas. Una elegancia también, ¿no? Claro. Tú vas creciendo, tú vas desarrollando lo que tú eres, ahí va tu esencia también. Y cuando algo malo te pasa, a veces las personas cambian muy feo, cambian muy feo. Pero cuando tú conservas tu esencia, las cosas lindas, lo lindo, lo que tú eres, eso es lo que hay. Es decir, la persona crece, 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 crece. Es que sea espontáneo. Espontáneo, que todo fluya. Es que sea una libertad adentro y potencial. Ser muy amables también. Y freundlich con los demás en el social contact. Una persona que sea, un crecimiento. Hay que aprender a las personas. Hay que aprender de las personas. Y todo lo que cada persona conoce. Los dos ahora incluso están comprometidos, forman un grupo de cinco que funciona muy bien juntos. A David le gustaría volver allí pronto y conseguir uno o dos empleados más. Es similar con Henry de Jamaica, también consiguió un mayordomo de Nicaragua y la fundación lo ayudó. Alonso de Chile, que vive en nuestra sede en Nueva Delhi, ha contratado a dos asistentes de Pujap. Todo se está desarrollando muy bien para él, se siente totalmente aliviado y puede desarrollar estrategias mientras sus empleados hacen su trabajo en internet. Como les ocurre a David y Henry, sus ventas se disparan hacia el cielo. Ahora ganan más de 1.500 dólares al día. Mantienen su propio canal de YouTube, donde la fundación siempre resuena en el fondo, como patrocinador pero también como proveedor de producto. Los libros de la vida y tres grandes exposiciones muestran retiros muy populares y muchas cosas más. Este entorno es una receta para el éxito, especialmente para las personas solitarias. También hay muchos jóvenes entre 25 y 35 años que se sienten muy solos y aún no han encontrado a su compañero de vida. Los latinoamericanos son mucho más sencillos y menos exigentes. Tú puedes decir en lo que respecta a los aspectos financieros, pero no es raro de que quienes empezaron como secretaria convertirse en un compañero de vida. Son historias muy bonitas y un encuadre que garantiza un gran ingreso a la vida en independencia, a la libertad y que ayuda a la fundación para sacar al mundo sus valores ideales. Una integralidad viva y orientada a la práctica contra la división del mundo en la izquierda y derecha, en lo profano y lo sagrado, en lo socialista y capitalista, en la tradición y modernidad, el oriente y el occidente, contra miles de divisiones, al menos 77 que se pueden curar con 77 fórmulas integrales en los 12 libros de la vida. Un secretario privado, un mayordomo, un concepto exitoso recomendado para imitar. Hi, everybody. This is a beautiful day and thanks to my dear friend George Groh, I thought I'd do this video here because this is just such a great time and it's been so helpful to be part of the George Groh Foundation. Now, if you're new to this and you're not familiar what the George Groh Foundation is, check it out. There's a web link where you can get information. It's basically helping you to get out of your regular life. So whether you have a job, a 9 to 5 that you go, you know, going to work, long driving time and hours and stuff like that. If you just decide you don't want that anymore, you just want to make a living somewhere else and maybe you want to change locations like I, I moved from Austria here to LA, then this is something that George Groh helps you. They have books that you can really learn a lot from. They have seminars that have a lot of offerings that help you just to get this right mindset, what you need. And they have also master coaching programs and things where they teach you how to do that and give this to other people and share this with others. I think I'm going to love it here. I think I'm going to love it here. What's your name? I think I'm going to love it here.